Agobiados dicen sentirse empresarios y empleados de la Ruta 113, que hace su recorrido entre el centro de San Salvador y Cojutepeque en Cuscatlán. Denuncian que el accionar de las pandillas los mantiene entre la espada y la pared, pues el pago de la mal denominada renta es un mal del que no pueden escapar, principalmente durante esta temporada de fin de año. Aquí no se ha dejado de pagar para nada. Hay mucha inseguridad, pues hoy hemos visto en toda la calle hay militares, pero los mareros ahí andan, se esconden. Sin embargo aseguran que no tienen otra opción más que pagar la extorsión, pues de no ser así sus vidas correrían peligro. Señalan que las pandillas tienen bien identificados a quienes se rehúsan a cumplir sus exigencias, por lo que las amenazas se han convertido en el pan de cada día. Estamos pagando. Porque si no pagan, es correcto. Corren peligro, nos han dicho que no los van a matar. Si andan con temor, sería bueno que no hubiera policía sin uniforme. Pero no solo los empleados del transporte público están atemorizados, quienes a diario hacen uso de las unidades, no ocultan su preocupación de convertirse en el blanco de los delincuentes. Uno no anda tranquilo en el calle. No, 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 por la inseguridad. Porque delante los policías pueden hacer las cosas y no ven nada. Por su parte, autoridades policiales señalan que no tienen registro de denuncias de empresarios por el acoso de las pandillas. En tanto, empleados del transporte colectivo señalan que en muchas ocasiones prefieren callar por temor a represarias. Roberto Cardoza, TCS Noticias.